¿Cómo ver WWE Survivor Series el día de hoy? ¿Las fechas y las horas? ¿Y en qué plataforma las puedes ver? Si tú vives en Sudamérica, Centroamérica o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Ok, damas y caballeros, si tú vives en México todo esto va a empezar a las 5 de la tarde y tú lo puedes ver por Fox Sports Prime Video y la WWE Network. Pero si vives en Estados Unidos o Puerto Rico lo puedes ver por Peacock y por la gente de Estados Unidos va a empezar a las 6 de la tarde hora de Nueva York 3 de la tarde Pacífico y para la gente de Puerto Rico empieza a las 7 de la noche y lo puedes ver por Peacock Bueno, si tú vives también en Centroamérica por ejemplo Honduras a las 5 de la tarde Nicaragua a las 5 de la tarde Guatemala a las 5 de la tarde El Salvador a las 5 de la tarde y Panamá a las 6 de la tarde tú lo puedes ver por la WWE Network La gente de Sudamérica lo va a poder ver como gente como Colombia Bolivia, Chile, Argentina Brasil, Uruguay, Venezuela, Ecuador Perú, Paraguay Todos ustedes lo van a poder por la WWE Network y los horarios son los siguientes Hoy a las 6 de la tarde para Colombia a las 7 de la tarde para Bolivia a las 8 de la noche para Chile a las 8 de la noche para Argentina a las 6 de la tarde para Ecuador a las 7 de la noche para Venezuela a las 8 de la tarde para Uruguay y a las 8 de la tarde para Brasil y si tú vives en Perú 6 de la tarde y 7 de la noche para Paraguay Señores, ustedes pueden veros por la WWE Network Mi nombre es Sergio Latino Recuerden que tenemos muchos combates esta noche tenemos el combate de Guerra de los Juegos donde el equipo de Roman Reigns contra el equipo de Solo Sokoa el OG Bloodline contra el equipo de Solo Sokoa Guerra de los Juegos World Games tiene uno masculino y también tiene uno femenino el equipo de Liv Morgan contra el equipo de Bianca Pele Por supuesto Gunther se ha enfrentado a Damien Priest por el campeonato mundial pesado y Braun Breaker va a defender su campeonato también señores hoy en día en una triple amenaza ¿Qué va a pasar hoy? Coméntalo abajito ahí te deje los horarios Suscríbete Prende tu like Activa la campana para más informaciones de los horarios de los próximos eventos Mi nombre ha sido YoLatino reportando para AJOWLatino Ya tú sabes Prende tu like Chao pescado ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.